Esta pequeña tenía totalmente aterrorizados a sus padres y familiares. Hola, hoy vamos a hablar sobre el caso de Beth Thomas, la niña psicópata. Beth Thomas era una niña que había perdido a su madre cuando ella tan solo tenía un año de edad. Ella y su hermano quedaron bajo el cuidado de su padre biológico, el cual abusaba de ambos. Por suerte, estos abusos fueron reportados y ambos menores pudieron ser adoptados por una buena familia. Todo parecía estar muy bien, solo fue hasta que Beth le dijo a sus padres que había tenido unas pesadillas bastante extrañas. Ella decía que soñaba que un hombre caía sobre ella y le hacía mucho daño. Luego de estas pesadillas, ella comenzó a tener una conducta violenta contra su hermano, sus padres y animales, a los cuales llegó a matar. Tras estos hechos, los padres decidieron llevarla a un psicólogo. Mahid graba la entrevista que le hace a Beth y ésta le da la vuelta al mundo. ¿Quién es miedo de ti, Beth? John. ¿Tu hermano? ¿Por qué es tu hermano miedo de ti? Porque he haciéndolo tanto mucho. ¿Ok? ¿Y a la noche, qué hacen tus padres a tu puerta? ¿Locenlo shut? ¿Por qué no quieren que me haciéndolo? John. ¿Y qué estás tratando de hacer a tu hermano? No. La forma en la que esta menor actúa y se expresa era muy extraña y nunca se había visto en alguien de su edad. Beth admitió en la entrevista que le hizo al Dr. Ken que ella había maltratado a su hermano desde siempre. Dándole cabezazos contra el suelo, clavándole alfileres en todo el cuerpo. También incluyó que una vez lo intentó matar. Y dijo que la única razón por la cual no lo había hecho era porque sus padres la habían descubierto. También admitió que había pensado seriamente en matar a sus padres y que en su mente imaginaba la manera en la que lo iba a hacer. Díganme sobre los cerdos. ¿Dónde los conseguiste? De la caja. ¿Qué tipo de cerdos? Los grandes. ¿Y qué quieres hacer con esos cerdos? Llegué a John y a mamá y a papá. Lo más impactante de todo es que ella decía que no sentía ningún tipo de remordimiento ni culpa. Cuando a ella le preguntaban por qué hacía todo esto, ella respondía con esto. Quiero hacer sentir todo el daño que algún día me hicieron sentir a mí. El doctor también le preguntó que si sabía y era consciente de que estos actos producían sufrimiento y dolor a sus víctimas. Ella respondió diciendo. Sí, y que precisamente eso era lo que ella deseaba. Después de esta larga entrevista, el doctor decidió internarla en un centro de tratamiento para niños con trastorno de comportamiento. Ella fue diagnosticada con trastorno del apego. Y si no obtiene atención urgente, puede llegar a ser peligroso para la propia Beth y para sus familiares. Este trastorno es similar al trastorno de la sociopatía o la psicopatía. Con el pasar del tiempo, Beth fue mejorando progresivamente. Beth pudo recuperarse totalmente y hoy en día trabaja como enfermera y tiene una vida normal. Eso es todo por el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Y si te gustó, suscríbete y dale me gusta.